Anel Rodríguez y Giselle Zampallo tuvieron un tremendo encontrón durante la emisión de este show, tremendo altercado que se dio entre las conductoras Anel Rodríguez y Giselle Zampallo en pleno programa el show y todo por culpa de un pastel que terminó en la cara de quien no debía, todo comenzó cuando Anel se disponía a darle un pastelazo a su otra compañera Aleida pero esta se agachó y el pastel terminó en la cara de Giselle quien por supuesto no se lo esperaba, sin embargo Anel aseguró que había sido la misma Giselle quien se atravesó, ante esta acción Giselle enfrentó a su compañera yo no me atravesé no viste que estaba ahí parada, reiterándole varias veces que ella no se había atravesado y embarrándole pastel del que tenía la cara a Anel, la situación subió de tono al grado de que Giselle estuvo a nada de irse a los golpes contra su compañera pero el señor Chavana intervino para separarlas